¿Qué le pasa a Mila Chiménez con Laura Fa? La desprecia como la catalana. El mundo de Sálvame está lleno de puñaladas. Las armas blancas vuelan por el plato. Algunas veces hacia afuera, como cuando María Patiño sostiene que Albert Rivera ha hecho un montaje con su relación con Malú. Otras veces el juego sucio es bajo la mesa, entre compañeros. De estas muchas iras y fobias del programa de tardes de Telecinco hay una que tiene una connotación política, la obsesión de Mila Chiménez con la catalana Laura Fa. La periodista nunca ha hablado de política en los muchos programas de TV en que ha colaborado, Arusitis, Cazamariposas o las ocasiones en que ha hecho de Tertuliana en TV3. Nadie que la siga por TV sabe qué piensa de política pero en Blau ha podido comprobar cómo en tres ocasiones los últimos días Mila Chiménez se ha referido despectivamente a ella como la catalana. El miércoles 27 de febrero, hablaban de Malú y Rivera y Laura Fa decía, Rivera tiene a Malú y en varias según sus fuentes en Barcelona. Mila le lanza, ya está, la catalana. Laura Fa se enfada, pero oye de verdad, me parece muy fuerte. Mila no te enfadarás que te diga catalana. Te puedo llamar sevillana. Laura Fa, estoy muy orgullosa. Pero siempre me contestas igual. Kiko Matamoros se alinea con la ultramila de hija a la a que se va a llevar un disgusto con el Barça. Matamoros compite en ser más unionista y facha que Mila. En una entrevista en Blau hablaba así del 1 o hablar de mil heridos como si eso hubiera sido Corea. Más hostias dieron los mozos de suadra el 15 m y no pasó nada. Así ve Cataluña la parte facha de Sálvame. Es el anticatalanisme de una clasista que era recepcionista en una consulta médica, pegó un braguetazo con Manolo Santana. La alta sociedad jamás la consideró uno de hila a suyos. En el mismo programa Mila Chiménez le deja ir a Laura Fa, habla del proceso con un tono burlón. La periodista catalana se muerde la lengua aunque es tratada como si dijera una tontería y la mandaran a hacer puñetas. Laura Fa tiene buena información pero la animadversión de Mila viene de lejos. Hace unos días la misma Chiménez, habitual de la alta sociedad madrileña de derechas, le decía a Fa, venga, llama en Puigdemont. Los espectadores de Telecinco asisten sorprendidos a la catalanofobia de Mila Chiménez. Laura Fa hace como no la escucha. La audiencia, también.